Como parte de la procesión que celebran los venezolanos cada 14 de enero para venerar a la Virgen de la Pastora, la iglesia que lleva su nombre en la ciudad de Caracas, también se prepara para rendirle tributo a la Santa Madre. Veamos. No es una fiesta como tal, es una conmemoración a la Virgen y una alegoría que se le otorga a la Iglesia Católica. Es una celebración simbólica a la Madre de Dios para reconocerla porque si de ella nace un pastor, se supone que ella también es pastora. Entonces por eso se le otorga el título de Divina Pastora. Realmente la Virgen está cumpliendo mañana 300 años. Fue la primera imagen de Venezuela la que reposa aquí en Caracas. A eso de las 10 de la mañana comienza la misa con todos los niños de la parroquia y a las 5 de la tarde la misa central, la misa solemne y luego de la misa la procesión con la imagen. Gente que no son de Caracas, gente de Cumaná, de Anzuategui, de la misma Maracaibo, se han estado comunicando con nosotros para saber cómo van los preparativos de la fiesta y ya uno tiene esto preparado prácticamente. Veamos algunas peticiones que le hacen algunos caraqueños a la patrona de los larenses este 14 de enero. Por lo menos, bastante salud papito, que es lo que necesitamos, paz para el país. Mucha paz para Venezuela, que todo salga bien y que todo se acomode. Lo que le pido es por mi país, que se cesen tantas cosas, pero más que todo la paz por mi país. Que todo se acomode, que estemos más unidos. Que por lo menos se solucionen todos los problemas políticos y todo lo que tiene que ver con el material de uno de trabajo, la leche, el azúcar, la materia prima que tenemos nosotros que es la comida. Entonces lo que le pedimos es comida, que haya comida. Mucha prosperidad, que nos manden mucha paz. Que las cosas mejoraran acá en la pastora, pero ¿quién lo mejora? Se espera que para este 14 de enero más de 5.000 personas asistan a la procesión que se realizará en la iglesia a la pastora de la ciudad capital. Desde Caracas, Gregory Jaimes, Noti Minuto.